Producen alimentos con destino a los pobladores de la cabecera municipal en Rafael Freire. En sus manos prospera una de las 10 áreas de desarrollo agrícola creadas en ese territorio olguinero durante los últimos meses. El miembro del buro político y vicepresidente de la república, Salvador Valdés Mesa, reflexionó sobre la necesidad de aprovechar la tierra y comercializar ofertas a precios justos. La visita gubernamental a la provincia de Holguín llamó a atender con rigor la concertación de precios, a ser más exigentes frente a las ilegalidades y al delito. El debate junto a la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Consejo de la Administración en Rafael Freire, contó con la presencia de la vicegobernadora Yunia Pérez Hernández. Alcanzar la soberanía alimentaria es un reto y lograrla ayudar al país también de cara a la sustitución de importaciones. Importaremos aquellas cosas que aquí no podamos producir o no tengamos la capacidad para cubrir la demanda. Eso es lo que el país debe importar, pero no todas. Y el municipio va a depender de qué? De su soberanía. El encuentro valoró además la eficacia de las estructuras de gobierno con miras a impulsar el desarrollo territorial. Valdés Mesa llamó a que cada servidor público cumpla sus funciones desde el Poder Popular, demostrando conocimiento y competencia. Desde Holguín Marel González, Canal Cubano de Noticias.